La verdad que estamos felices, felices por el grupo que se armó, felices porque trabajamos para un espacio nuevo, para un espacio que, bueno, como ya sabemos que en la provincia de Córdoba y bueno, Justiano Posse también, es muy difícil ser caos, ser del frente de todos. Y bueno, pero acá estamos, poniendo el pecho y sumando, va aportando nuestro granito de arena para que la cosa a nivel nacional se siga dando, que por los números que tenemos, aparentemente está muy parecido a las PASO, así que la verdad que estamos muy felices. El grupo se armó y yo creo que se armó para quedarse y para continuarlo. Vamos a ver después cómo podemos ir sumando y cómo podemos ir trabajando, sabemos que no es fácil, sabemos que estamos en un pueblo donde el gobierno municipal que apoya al PRO ha hecho buenos gobiernos, ha sacado buena diferencia en la intendencia, tenemos una zona agrícola que, bueno, por diferencias con la época del gobierno de Cristina, también apoya casi en su mayoría al PRO, pero bueno, nosotros estamos para dar pelea y para desde nuestro espacio sumar, así que acá estamos, la verdad que muy felices. Y bueno, nosotros lo principal es que haya un poco más de igualdad, ¿no es cierto? Que vuelva a haber igualdad, que vuelva, o sea, que se deje de pensar solamente en lo financiero, en lo económico y que vuelva otra vez, como dice nuestro candidato a presidente, que se vuelva a poner en marcha la economía, una economía que sea más pareja para todos, no solamente para un sector, todos sabemos que un 30% del país está bárbaro, pero hay un 70% que está quedando afuera, y está quedando afuera en salud, está quedando afuera en educación, en un montón de cosas, entonces peleamos por eso y luchamos por eso y estamos en un pueblo donde muchas de esas cosas a lo mejor no se ven, pero también estamos dentro de un país y queremos que la cosa sea un poco más justa para todos. También que Unión por Córdoba, o que la decisión del gobernador haya sido de dejar como vacante o la elección liberada al electorado cordobés, también dejarla liberada como si él fuera el dueño del voto del electorado cordobés, y todos tenemos la libertad siempre de votar. Lo que uno no, participando en otros momentos de Unión por Córdoba, lo que uno no concibe que te deje libre y que le parezca a él que sea todo lo mismo, o sea, puede ser de derecha extrema a izquierda, y ahí en el medio un abanico muy grande, o sea, dejar eso liberado, la verdad que nos desconcertó, y bueno, entonces muchos de los desconcertados que peleábamos para apoyar a Fernández Fernández, junto con otra gente que no venía del peronismo, pero que también apoyaba al grupo de Fernández, bueno, se armó esto y acá estamos, como un espacio nuevo. Mucho en política somos nuevos, o sea, hay gente más grande porque también se encontraba, encontró feliz en este espacio y empezó a militar en política recién ahora, hay muchos jóvenes, así que iremos también aprendiendo sobre la marcha, vamos a ver qué sale de esto, pero estamos la verdad que felices, la idea es seguir juntándonos, tenemos nuestro espacio que no lo banca nadie, lo bancamos del bolsillo nuestro, así que bueno, eso es lo bueno, no depender de nadie, no tenemos aspiraciones políticas a nivel local en este momento, pero bueno, un espacio nuevo que nadie sabe y ojalá no tengamos techo. Gracias. Gracias. Gracias.